Mi primer acto como Senador de la República, a los ocho días de haberme posesionado como Senador, radicamos una proposición para crear una comisión accidental para analizar el tema del kilovatio de energía. He citado a Control Político, a la CREP, que es la Comisión Reguladora de Gas y Energía, a la empresa EPM y a la Electrificadora de Santander, a la Comisión Sexta, que seré presidente, para que rinda cuentas y dos, para revisar y hacerle un control político y un debate de fondo y estructural a la fórmula que tiene hoy la CREP. La CREP no puede comparar a Barranca Armada y a otros municipios con temperaturas cálidas, como Bogotá, como Bucaramanga, que no hace tanto calor como acá. Acá tener un aire acondicionado no es un lujo, es una necesidad y se lo plantee a los senadores de la República, de la Comisión Sexta, que necesitamos reformular esa fórmula que tiene hoy la CREP. Hoy, una persona que consume 170 kilovatios a nivel en toda Colombia, va a tener unos subsidios del 30, 40%, pero la persona que menos consume en Barranca Bermeja energía, consume 220 kilovatios, por ende, le llega la tarifa plena. Aparte de todo, le están cobrando al usuario gastos de traslación, gastos de generación, las pérdidas de la empresa, los servicios y la publicidad de la empresa electrificadora también se la están cobrando al usuario.